Y miren esto, decenas de acordeones fueron los protagonistas de una multitudinaria marcha realizada en Valledupar como respaldo al proceso de paz. Las notas del amor, amor sonaron en los acordeones de artistas veteranos y jóvenes desde la plazoleta de la gobernación del Cesar hasta la plaza Alfonso López. Los promotores del CID en el plebiscito trataron de demostrar que el folclor y la cultura están a favor de la paz. La capital mundial del vallenato alberga la mayor parte de las 400 mil víctimas de la violencia que registra el Cesar.